¡Suscríbete al canal! Sí, creo que es el que yo usaría con más regularidad Ahí lo vemos Duendes con lanzas Aquí sería el mini P.E.K.K.A Obviamente el mini P.E.K.K.A A ver, ¿qué más viene? Aquí sin discusión sería el barril de duendes Sería esa la épica que escogeremos El barril de duendes Ya tuvimos una común, una rara Ahora... ¡Legendaria! Ok, la princesa, si la escogemos Nos faltaría mucho para subirla Pero si escogemos el Inferno Dragon Ya lo podríamos mejorar al nivel 3 Ok, he escuchado muchas ofertas Sería princesa, Inferno Dragon Bueno, obviamente será el Inferno Dragon Para poder llevarlo al nivel 3 Y ahí está ¡El Inferno Dragon! ¡Legendaria! Excelente, excelente Ok, muy buen cofre este de Combatientes 2 Ya una vez finalizada la temporada Ahí va a ser una captura de pantalla Para el recuerdo Ahí está nuestro cofre Bueno, gracias a los que me donaron el mago Aquí vemos donde fue nuestro cofre de arena Combatientes 2 Aquí fue a por haber terminado arriba Con nuestro 1300 copas Hay cofre en cada arena En cada arena más grande Aquí vemos el de la Ultimate Champion Aquí vemos ese cofre 501 carta Casi 10.000 de oro en promedio Ok, bueno Esto es todo lo que tenía para hoy Espero que les haya gustado Like el video Suscríbete al canal Y después tenemos más de Clash Roya Por Diego C ¡Saludos! Adiós